¡Ey, ey, ey, ey! Todos, pues, hemos cometido errores, pero merecemos ser perdonados, que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, entonces, pues, nadie merece estar preso, todos merecemos libertad, es lo más importante y es lo más valioso totalmente. Exactamente, y bueno, ahora sí, platícame, ¿de qué se trata este capítulo? Pues, es un capítulo muy conmodedor, porque habla sobre un pequeñito que creció aquí, entonces, pues, es bien difícil como madre, tienes que estar viendo cómo lo sustentas, ¿no? Y la oportunidad de salir y buscar las oportunidades, que, pues, mi personaje es Petra, es una reclusa que, pues, sufre un deceso y la verdad se ve la situación, ¿no? La situación de las presas que en realidad nunca están seguras, que, pues, es difícil una segunda oportunidad, entonces, se ve cómo va cambiando el personaje y me encantó, me encantó como ayudar en este proceso. Por supuesto, es un capítulo interesantísimo, que invítanos a verlo. Totalmente, vengan a verlo con nosotros aquí en lo que dice el dicho, vengan a ver este capítulo. Amigos, los esperamos y recuerden que hay tantos dichos como historias. Bye, bye.